No, 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 dígame qué, si usted no tiene información, no puede hablar. Dígame una información concreta y con mucho gusto podemos discutir. El último libro que escribiste, pues, ¿de qué libro escribí? ¿Qué libro escribí? Dígame usted, ¿qué libro? ¿Qué libro publiqué? No, dígame usted es el que está criticando, primero informe. Informe primero, usted quiere ser un ciudadano honesto, quiere ser un ciudadano crítico, pues informe. No, 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 le digo no, le digo que se informe primero. Usted viene aquí a consultarme, lo va a grabar, qué padre, pero deme la información de la que me está contando. No, pero dígame qué libro. del último que sacaste pero usted no siquiera sabe de qué está hablando de lo que está diciendo, del último libro